Bueno, ¿se preparan para una gran noche? Sí, ¿cómo te va, Vale? Bueno, muchas gracias. Somos parte de la cooperadora acá de la Escuela Técnica. Así que esta noche tenemos la peña, que se hace habitualmente todos los años. Y invitar a toda la población para que venga a colaborar, a pasar un momento agradable en familia. Y desde ya, bueno, agradecer a todo el mundo que ha participado de la organización de la muestra, a los chicos que son parte de esto, a todos los que han trabajado, ordenanzas, profesores, los papás que han venido a apoyar a los chicos. Y bueno, y aparte promocionar, Oscar. Como toda peña, empanada, choripán, pizza, bueno, bebida, cerveza, vino, gaseosa. A partir de las 21, hay algunos números artísticos, bailes, algunos con la guitarra también. Y bueno, es familiar. Y acuérdense que salimos de la pandemia, de estos post-pandemias, así que tenemos que volver a retomar esta actividad con los chicos, que a lo mejor algunos es la primera vez que la tienen. Y bueno, y la escuela también, digamos, valorar la acción de los profesores, de los no docentes, de la cooperadora, de los padres, que por ahí no los vemos, y colaboran de alguna manera. Y dicho sea de paso, una de las formas de colaborar que existe es el bono. El bono de contribución que tiene la cooperadora en circulación por una semana más, que el costo es de mil pesos, pero tiene un total de premios de como 200 mil pesos, repartidos en 6, 7 premios, que se sortea a fin de noviembre. Acá también la entrada es voluntaria, y también hay un sorteo, con esa entrada voluntaria, un numerito y un sorteo para que la noche sea un poco más divertida y demás. Si bien hace calor, pero podemos participar todos con nuestros chicos y las familias en este fin de año que ya se viene. Bueno, ¿dónde va a ser? ¿En qué espacio van a realizar la peña? La peña se hace acá, en el playón deportivo de la escuela, y bueno, la cantina ya está en preparación, y bueno, este va a ser el lugar donde se hace siempre. Bueno, qué lindo verlos trabajar. Sí, están en los niveles iniciales, están los cursos superiores con algo más sofisticado, hay un prototipo de una máquina que tiene ya su, vamos a decir, su patente, vamos a decir, bajo un proyecto especial, que es el despalillador, una máquina bastante cara, que la desarrollaron los alumnos, hay algunas cosas mecánicas, otras electrónicas, otras que son maquetas, hay un poco de todo, hay la utilización de tornos, tornos computarizados, hay que darle un incentivo a los chicos, hay que ver la utilidad que tiene, aprender cuestiones técnicas, están las cuestiones de gestión también, que ellos la ensamblan con todos los proyectos, y bueno, la invitación sigue firme, y bueno, ojalá podamos realizar todo como está programado. Bueno, excelente trabajo, Pau, algo más por agregar. No, no, nada más, nada más agradecer desde ya, como dijimos al inicio, a toda la comunidad, a los directivos de la escuela, que tanto gestionan, para que estas cosas se puedan hacer, tener en cuenta que es una escuela pública, así que, agradecer nuevamente a las familias que colaboran, y bueno, y no olvidarse del bono de la semana que viene, que hay una vaquilla, dividida en dos premios, y otros premios también grandes, que han sido todos donados, así que, bueno, la gente como siempre colabora, y la ciudadanía colabora, y ha tocado una noche linda, de mucho calor, que va a ser esta noche, así que, bueno, invita a que la gente venga a cenar, y las empanadas ya están en curso, y la comida también, así que, bueno, los esperamos. Sí, los esperamos, empanada, vino, choripán, las cosas de siempre, y agradecerlo nuevamente a la comunidad de Crespo. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.